Hola que tal, aquí Raúl. Hoy les voy a traer un video sobre clonaciones. Creo que ya todos estamos familiarizados con el término clonación, pero bueno, la idea es crear una copia genéticamente exacta de algún ser vivo, en este caso es un hongo, o sea de algún ejemplar que nos interese copiar y que genéticamente sea exacto. Hay varias razones para hacer clonaciones, les voy a explicar un poco cuáles. La primera razón para hacer clonaciones es que tengamos algún ejemplar, que tenga características que queremos transmitir a una nueva generación, se podría decir, a una nueva cepa. Bueno, esas características pueden variar mucho. Si ustedes quisieran que los hongos fueran más pequeños, que suele pasar por ejemplo en el caso de los hongos shiitakes, que nos interesan que sean un poco más pequeños y con un tallo corto, pues bueno, si tienen un ejemplar que cumple esas características, lo pueden clonar para hacer que esa característica perdure. O si quieren que producir hongos muy grandes o con alguna característica que a ustedes les interese, la clonación es la forma de hacerlo. Otra razón para clonar es que hay algunas especies o cepas que han sido trabajadas a un punto donde ya no producen esporas o producen muy pocas esporas. Y en esos casos la única forma que tenemos de reproducirlo es a través de la clonación. Se puede clonar a platos Petri de Agar, que en el canal tengo un video de cómo se hacen estos platos o cómo los podrían hacer. También se puede clonar a líquido. Yo no suelo hacerlo a líquido, lo hago más a Agar porque es más fácil ver contaminantes y ver cómo va la clonación y cosas así. Pero bueno, hay diferentes formas. En este caso lo vamos a hacer en Petri con Agar. Y bueno, espero que les sirva el video. Como ejemplo voy a clonar este hongo que es un híbrido. Y ustedes pueden utilizar la misma técnica de clonación con cualquier especie. Con todas las especies funciona igual. Con algunas es un poco más difícil cuando el tallo es más pequeño o más corto. Pero en general es la misma técnica, lo pueden hacer con cualquier especie. Entonces bueno, para empezar vamos a preparar nuestro material. Que como les decía son los Petri de Agar y el hongo. También yo voy a usar un bisturí. Pueden utilizar un exacto o cualquier navaja. Estéril y limpia. Lo que vamos a hacer es buscar una parte del hongo que no haya estado expuesta al ambiente. En este caso pues el centro del tallo es lo más fácil. Es importante que no haya sido expuesta. O sea que no sea la parte sub-exterior del hongo sino la parte interior. Y vamos a tomar un pequeño pedazo de tejido. Con mucho cuidado. Y bueno, podrían utilizar algunas pinzas para tomarlo. Pero yo lo hago con el mismo bisturí. Entonces toman el pedazo de tejido con cuidado. Y lo colocan sobre el agar. El tamaño del pedacito no es muy importante. Solamente con que puedan hacerlo es suficiente. A veces se complica un poco pasarlo. Pero bueno, aquí ya lo pasamos. Y voy a hacer dos. Exactamente voy a hacer lo mismo. Voy a tomar otro pedacito de agar. Y a pasarlo. Si ven el Petri se ve un poco sucio. Es por los guantes. Estos guantes tienen talco. Y ensucian un poco el Petri. Pero no es contaminación ni nada así. Solamente está sucio tal cual el Petri. Entonces igual, sin tocar la parte exterior del hongo. Tomamos un pedacito de tejido. Y sin tocarlo con las manos. Lo vamos a transferir al Petri. De preferencia ponganlo en el centro. No es totalmente necesario que esté en el centro. Pero si está en el centro. Pues le damos más posibilidad al micelio de crecer hacia todos lados. Tiene más superficie para crecer. Entonces les recomiendo ponerlo en el centro. Y bueno, así es como quedó nuestro Petri. Así les debe de quedar. Lo más al centro que puedan. Y bueno, lo único que vamos a hacer así es guardarlo. Sellarlo obviamente. Todo lo que estoy haciendo estoy frente al flujo laminar. Acuérdense que lo tienen que hacer cuando trabajen con Petri. Siempre lo tienen que hacer frente al flujo laminar. O en un steel box. Porque la contaminación. O sea, en el ambiente normal no lo van a lograr. O sea, van a tener contaminación la mayoría de las veces. Entonces, flujo laminar. O adentro de una caja. Y bueno, lo que nos queda es cerrar nuestros Petris. Este, yo estoy utilizando cinta, este film plástico para alimentos. Lo ideal es que utilizaran para film. Pero si no tienen, pueden utilizar cinta. Yo sí tengo para film. Pero la verdad es que lo utilizo solamente ya sepas que quiero conservar. O sepas que sé que ya están limpias. Porque es un poco caro y un poquito complicado de conseguir. Entonces, el film plástico les va a funcionar bien también. No van a tener mucho problema. Entonces, lo único que les queda es sellarlo. Ya que lo sellaron, ya lo pueden sacar de su caja. Si es que trabajaron una caja plástica. O ya pueden apagar su flujo laminar. Los voy a limpiar porque, como les decía, los guantes tienen un poco de talco. Estos guantes tienen un poco de talco. Y los dejan sucios. Entonces, bueno, limpio. Y los vamos a guardar ya a temperatura ambiente. Y vamos, ahorita les voy a enseñar cómo crecen en una semana exactamente. Y bueno, ahorita les voy a enseñar cómo se ven nuestros clones. Así es como se ven. Estos tienen exactamente una semana de que los pusimos en el Petri. Y bueno, se ven colonizados mucho. Esta cepa es muy agresiva. Si estuvieran clonando otro hongo, probablemente hubiera crecido menos. Pero bueno, ahí tiene un poco de condensación arriba. Pero fuera de eso todo está bien. Este, el hongo se ve bastante bien. El micelio está creciendo hacia todos lados bastante, bastante bien. Entonces, bueno, esta clonación se puede ver que fue exitosa. Este es uno de los Petri que hicimos. Y por aquí está el otro. Si bien este también ha crecido bastante bien. Este, más o menos así se debe de ver el que tengan. Depende de la especie va a variar. Algunos hongos crecen más risomórficos. O sea, más como cuerdas. Y algunas otras especies crecen mucho más delgados. Se ve más fino el micelio. Entonces bueno, varía. Pero más o menos así se ve. En este caso las dos funcionaron bien. Nuestras clonaciones funcionaron bastante bien. Y bueno, eso es todo. Espero que el video les sirva de algo. Y cualquier cosa pues nos lo pueden poner en los comentarios. Suscríbanse. Vamos a seguir con el pequeño curso que estamos haciendo de cultivo. Y pues bueno, subiendo más videos sobre estos temas. Y pues muchas gracias. Y hasta luego.